Así es, nuevamente, muchas gracias compañeros en los estudios. Bueno, en este momento nos encontramos a las afueras del plantel, donde ya tienen varias unidades que han sido decomisadas esta mañana a transportistas de las unidades mejor conocidas como Brujitos. Caballero, ¿cuál es la situación? ¿Ustedes por qué no tratan de legalizarse de una vez por todas y acabar con este problema que se ha hecho, pues, continuo? No, pues, la verdad, muy buenos días. Este, sinceramente, nosotros hemos buscado la manera de cómo legalizarlos porque hemos estado censados, pero solo los dan más largas que los van a avisar y eso, y no los logran avisar. Por ejemplo, imagínense ahorita, a mí me tienen atemorizado porque mi carro me lo acaban de agarrar no hace mucho, a plena seis de la mañana me lo agarraron abajo de los puentes del Carrizal. ¿Y le han dicho a las autoridades? No, me dijeron que, ¿cómo se llama? Que tenía que el carro pagar una multa de 11 mil empiras más seis meses de decomiso, porque imagínense que uno de ahí tiene el sustento de nuestra familia y todo, pues, y uno tiene deudas, el carro uno lo debe a la agencia y todo. No es posible que uno va a pagar esa multa y tener el carro decomisado, pues. ¿Ustedes están molestos porque mencionan que anteriormente la multa era de 2.500 lempiras y en el momento podían retirar la unidad? Ahora, resulta que la unidad la pueden decomisar hasta después de los seis meses y la multa ha subido de 2.500 a 11 mil empiras. Sí, subió correctamente, como usted dice, subió a 11 mil empiras más los seis meses de decomiso y en totalidad uno pierde bastante, exageradamente, pues, porque uno tiene el compromiso de pagar el carro, pues, prácticamente a uno le van a venir a quitar el carro aquí. Aquí están las evidencias donde está la multa que tiene los 11 mil empiras que uno tiene que pagar y más esperar los seis meses de decomiso, pues, porque uno buscará la manera de cómo sacar un préstamo para poder, ¿cómo se llama?, buscar el dinero y pagar la multa. Pero el detalle está que uno tiene el carro seis meses, pues, y uno tiene compromisos, tiene deudas, el carro uno lo debe, el carro es un carro que uno los está pagando, pues, que uno cualquiera puede decir, está hasta el 20 y uno tiene sus compromisos. Lo que temen ustedes, al no tener la unidad elaborando, ¿cómo van a pagar? De igual forma la cota mensual que ustedes pagan por cada unidad y de igual forma, pues, la multa ahora. Sí, no, pues, la verdad, uno ahí está con miedo porque, sinceramente, uno prácticamente lo va a perder el carro, pues, porque al no poder pagar uno la cuota, se lo van a venir a quitar la agencia a uno. Bueno, rápidamente, compañeros, vamos a tratar de conversar con otro transportista. ¿Qué opina usted de esta situación? ¿Cuál es la solución que podrían buscar ustedes unánimemente para poder solucionar este? Bueno, complicado, porque la política del presidente es con chamba vivir mejor, para que los jóvenes o la población de mediana edad no emigre. Pero estamos viviendo una situación que ni trabajar se puede ya. A las seis de la mañana nos decomisaron unidades y no es justo, pues. Se supone que habían horas de trabajo en las que podíamos trabajar. Estuvimos tratando de cumplir ese horario y, aún así, pues, los carros son decomisados. Bueno, compañeros, en este momento es lo que les podemos informar con este grupo de transportistas que se sienten, pues, agobiados por el decomiso de sus unidades de transporte. En cámaras de Gerson López, yo retorno con ustedes hasta los estudios principales.